Hola, yo soy Joik y espero que nos divirtamos juntos. Bueno, hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden de 10, de 20 o de 4 millones. En ese orden o diferente o más o menos, da igual. Espero que anden excelentemente bien en este día, noche o tarde o madrugada. No sé en qué hora me estarás viendo. Lo importante es que me estás viendo. Y si me estás viendo es porque tal vez te gustó mi video anterior o el video que subí hace 20 meses, da igual. Gracias por estar de ese lado. También quiero decir que gracias por cada vez ser en esta comunidad más. Gracias también por seguirme en mis redes que van a estar apareciendo por aquí abajo. Y también todas y absolutamente mis redes van a estar en la descripción de este video. Así que te invito a que te tomes uno o dos segundos, abrir la pestañita y que leas todas las redes sociales en las cuales vos me podés encontrar a Mua. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer un video totalmente diferente a lo que es la idea del canal. Básicamente los que me conocen desde hace tiempo y los que me conocen en el otro canal saben principalmente que la idea es ponerle humor, risa, reaccionar a cosas copadas y demás. En este caso vamos a estar reaccionando a los testimonios en los cuales hablan las dos personas responsables de que en el día de hoy Canservero no esté entre nosotros físicamente. Les mentiría si les digo no me he enterado de nada, no sé nada porque yo tampoco vivo en un tupper, no vivo en una caja de cristal y tampoco voy a andar mintiéndoles porque esa nunca fue mi metodología. La realidad es que sí me enteré y de un día para el otro me empezaron a llegar una cantidad de mensajes enormes en donde todos me decían que tenía que reaccionar, que tenía que reaccionar, que reaccione, que reaccione, que reaccione. Cuestión de que esto me motivó para volver con el canal más allá de otras cuestiones que no lo voy a traer acá porque tampoco es necesario. Pero bueno, nada, básicamente vamos a estar reaccionando al testimonio de Natalia Améstica y de su hermano, en los cuales claramente ustedes ya lo habrán visto, estas dos personas sin escrúpulos, sin ningún tipo de nada. Una fue la autora material del hecho y el otro encubridor, asqueroso, inmundo, que la verdad haber dejado a Cancerbero como lo dejaron, porque lo dejaron como un tipo loco, como un desequilibrado mental, como una persona que tal vez pudo llegar a matar a su amigo por una cuestión de que hicieran amante con la... en fin, una cierta de cosas, una sarta de pavadas que casi nadie se lo creyó, pero como lamentablemente el poder se paga, muchos años estuvieron que se abría el caso, que no se abría un desastre. La cuestión es que hoy se va a hacer justicia porque las dos personas responsables, si es que no hay más, dieron su testimonio y contaron la verdad. Así que espero no exacerbarme y no querer romper nada, porque realmente, insisto, el otro día reaccioné al tema Bendecidos, que si no lo viste te lo voy a dejar por acá arriba. Verlo por inteligencia artificial ahí, que tranquilamente podría estar, me partió el alma. Me da una impotencia total. Así que espero que estas personas paguen por lo que hicieron. No solo por el crimen, sino por el otro crimen que es más agravado todavía, porque es inculpar a una persona de cosas que no hizo y encima de tapar cosas, la verdad, un desastre. Así que bueno, vamos a estar reaccionando a esto y nada, vamos a tomarlo con toda la seriedad del mundo que esto requiere. Así que acompáñenme a ver esto. Son la una y media de la mañana del día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Mulder y Tyron González, cáncer de él. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado, más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno. Yo no puedo creerlo, o sea, realmente, o sea, un minuto nueve vi. O sea, la tipa se empezó escudando diciendo, o sea, si cancerbero no te quería más como manager, era porque se dio cuenta que eras una rata inmunda y seguramente lo habrás cagado en un montón de situaciones. ¿Se entiende? Simplemente por eso. Y creo yo que aunque un tipo de la noche a la mañana te diga hola, gracias por tus servicios, no sería motivo para matarlo, hija de puta, básicamente. Perdón. Por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un tren. En ese tren coloqué al Pram. Yo no lo puedo creer lo premeritado que tenía matarlos. Dos listas del Pram de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse un oliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataquí directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataquí por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy dos puñaladas en su costado sin saber qué hacer desesperada llamé a mi hermano Guillermo. Ah, porque para eso somos revivos. O sea, acabás de hacer un acto de lo más inhumano que hay en la vida porque lo único que tenemos los seres humanos cuando nacemos es la vida. O sea, nos arrebatás eso y nos quedamos sin nada. O sea, nos morimos, dejamos de existir. Y se supone que lo tuyo fue porque estabas despechada básicamente y acuchillas, apuñalás a Carlos que se supone que era una persona a la cual vos amás y como cancerbero te ve le das dos puñalas. Era un ataque de ira pero claro, cuando hay que salvar las papas automáticamente llamaste a tu hermano. O sea, creo yo que bastante premeditado lo tenía sinceramente porque hay ataques de ira hay ataques de ira psicológicamente hay cosas que pueden pasar que hay personas que tienen algún tipo de problema psicológico que se desbordan y pueden hacer actos atroces pero en ese momento esa persona ¡ay! voy a llamar a alguien para que me ayude no, el pingo, el pingo para que me ayudara a resolver esa situación a resolver esa situación tremendo y él llegó a las 11 de la noche acompañado de tres funcionarios del SEBIN los cuales desconozco su nombre sí, desconozco su nombre ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio suicidio eso quiere decir a Carlos eso quiere decir que sos una hija de puta terminan de darle las puñaladas mi hermano Guillermo le da cuatro puñaladas el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN el cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina se le quita la franela se le da un tubo se le da con un tubo por la cara Guillermo es el que lo hace mi hermano y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer que es lanzarlo por la ventana para terminar realmente no no puedo creer con la naturalidad que habla esta inhumana inmunda de mierda con la naturalidad que lo habla estás hablando de que te cargaste a dos personas y se supone que es un acto que lo hiciste por despecho por estar triste porque no te iban a pagar unos pesos por una gira o sea me estás jodiendo estás mal de la cabeza y encima después de haber perpetrado el cuerpo de dos personas vienen más personas que son más hijas de puta que vos y los terminan de rematar y eso no es todo lo tiran desde una altura tremenda para que el cuerpo se haga mierda contra el piso y lo peor de todo es querer arreglar la escena y dejar a Cancerbero que era la cara visible como un hijo de puta increíble la escena del homicidio suicidio es lo que nosotros hacemos mi hermano se va del apartamento porque no puede estar en la escena yo me cambio hago hago la escena de que fue en ese momento hago la escena de que fue en ese momento y al tiempo es que llega el 6 CPC quienes se cuadran con mi hermano y mi hermano les ofrece 10 mil dólares a ellos para terminar de arreglar la escena que ya habían dejado lista los funcionarios del 6 eso significaba que me ponen a mí a pisar sangre que estaba en el piso y hacer las huellas con dirección a la ventana yo después de esto me fui a Chile huyendo aterrada pensando que al final se iba a saber la verdad esto es lo peor huyo a Chile aterrada uno dice le carcome la conciencia claro no podrá dormir porque acaba de matar a dos tipos y no solamente los acaba de matar sino acaba de inventar toda una película de Alfred Hitchcock alrededor no porque tenía miedo de que me atrapen sos una mierda eso es lo que es esta tipa una basura y yo no soy de desearle el mal a nadie pero ojalá que te la hagan recontraparir en la cárcel y que no veas el puto ni una racita de sol ahí te das cuenta con esa frase que la tipa no le importa nada o sea y no está arrepentida huí a Chile porque tenía terror aterrorizada no porque acabo de cometer un crimen no porque tenía miedo de que me atrapen tremendo en marzo la Defensoría del Pueblo reabre el caso me llaman pero yo voy con la confianza de que tanto Fiscalía como 6PC decían que era un homicidio suicidio claro porque arreglaron todo a dar las declaraciones pertinentes para la reapertura del caso acá está el hermano otro infeliz más ¿qué puede decir esta señora? ¿qué puede decir esta tipa? no sé porque creo que ya todo lo dije pero sinceramente ojalá ojalá que te la hagan parir realmente te lo digo porque aunque vos vengas y ahora hagas un video público y digas porque yo estoy arrepentida por todo lo que hice arrepentida el pingo primero fue todo recontra premeditado porque no es que vos tuviste un ataque porque a ver un ataque de ira lo puede tener científicamente y psicológicamente lo puede tener cualquiera pero un ataque de ira yo no estoy tranquila en mi cocina y preparo un té con blister de clorazepam o cualquier duda para dormir a alguien eso no es un ataque de ira se entiende eso no es un ataque de ira un ataque de ira es que yo esté acá y esté una compañera mía de trabajo y yo le clave un cuchillo eso es un ataque de ira un ataque de ira no es estoy en mi cocinita agarro una jarra de té uh pum le puse clorazepam uh le puse un poquito de alplaz no eso no es un ataque de ira y no solo eso porque no solamente te quedaste ahí puntualmente avanzaste primero mataste a uno dándole dos cuchillazos apuñaladas y después como Tyron como cancerbero te ve y se habrá recontra repreocupado le diste dos apuñaladas también él también y no solo esto porque no fue esto y que te rajaste y te fuiste a la mierda llamaste al hijo de puta de tu hermano para que venga a cubrir todo y no solo eso después perpetraron ambos cuerpos porque a Carlos le dieron cuatro apuñaladas más y a Tyron le rompieron la cabeza y no solo eso porque no les bastó porque decían bueno un culpable tiene que haber como hacemos lo tiramos por la ventana listo dejémoslo a cancerbero como el hijo de puta que mató a su amigo porque que quisieron inventar que estaba con vos que tú una pelotudez ah lo tiramos listo homicidio y suicidio bárbaro insisto ojalá que te la hagan parir y te lo digo con todo el cora ojalá que te la hagan parir porque por tu culpa hoy por hoy uno de los mejores músicos artistas de la historia no están más físicamente entre nosotros gracias a vos vamos a ver lo que dice este bobo otro bobo más soy Orlando Améstica Moraga soy chileno residente mi cédula es 81426668 resido en la ciudad de Maracay voy a contar el caso lamentablemente de la muerte de Carlos Ponla y Tyron González lamentablemente el culo hermano porque si es lamentablemente yo entiendo que vos quieras a tu hermana pero si hizo un crimen tendría que haber pagado en su momento en el 2015 no en el 2024 pero bueno listo mi hermana y Carlos que eran parejas fueron a hacer una gira musical con Tyron en noviembre y diciembre del año 2014 de la cual fueron 6 presentaciones de la cual quedó en una situación muy inconforme y muy molesta ya que de esas presentaciones lamentablemente para ella no se le concedió ningún tipo de beneficio y ella tuvo que hacer gasto inclusive con los pasajes yo no puedo creerlo porque estos tipos hablan y dan este testimonio seguramente asesorados entonces alguien le debe decir no vos tenés que decir que ella se rompió el culo haciendo la gira y no le quisieron pagar listo cancerbero tiene la culpa de que lo hayan matado o sea por plat estamos hablando de que seguramente les habrán robado anteriormente ¿entendés? eso es lo peor que agarren ese modo de decir no porque claro la están cagando en el trabajo entonces eso es justificación para matarlo por favor a raíz de ese problema se presenta una situación muy grave el 19 de 20 de enero del 2015 lamentable donde después de una fiesta del cumpleaños de la hija de Natalia por circunstancias un poco especiales el apartamento donde vi a Tayron que era un apartamento alquilado de Carlos Mola se queda sin luz y él no convida a su casa para quedarse y para hablar de su próximo proyecto que era un viaje de Panamá en esa situación ellos se quedan los hijos de Natalia el hijo de Natalia el hijo de Carlos se van con la abuela se nota que está tan arreglado lo que tiene que decir el pelado este botón de mierda que se quedan los tres hasta que mi hermana me llama en la noche exactamente la hora once no sé a decirme que ocurrió una desgracia en un estado de efervescencia y a apuñalar a Carlos esto es lo que más me molesta me llama para contarme una desgracia porque en un estado de efervescencia no hermano no tu hermana está desquiciada tu hermana es una basura a la cual tiene que pagar como va a decir que un estado de efervescencia cuando un estado de efervescencia no es eso eso es otra cosa ahí ya se le fue el estado de efervescencia claro somos todos vivos de unos funcionarios para poder ayudarla en solventar el hecho ah bárbaro al llegar este vemos el punto y había que preparar todas las circunstancias de lo cual incluía colocar a Carlos en una mejor posición y colocarle unas puñalas adicionales para hacer creer que era un caso de suicidio homicidio espectacular espectacular la figura de Cáncerveno que era trasladarlo del sofá hacia la cocina golpearle la cara como una especie de que hubo un enfrentamiento terminó asesinándolo y después por esa circunstancia se mata perfecto increíble yo no puedo creer que este tipo haya dicho lo que dijo no lo puedo creer no lo puedo creer o sea no sé si no me dan más ganas de ver esto o sea sigue escudando y decir todo el tiempo en un estado de shock en un estado de efervescencia el pingo hermano porque en un estado así vos no premeditás las cosas que vas a hacer no no y encima habla de preparar las cosas poder ayudarla ¿sabés cómo la hubieras ayudado a tu hermana pedazo de infeliz diciéndole querida hay que llamar a la policía acabas de cometer un crimen así la hubieras ayudado a tu hermana no de la manera que lo hiciste no de la manera que lo hiciste como como especie de de base para para la situación ocurrida esperamos la hora precisa para lanzar a a a a a a no te lo puedo creer y se colocó mi hermana me ayuda ya los otros funcionarios se han ido eh y entre los dos levantamos el el cadáver yo lo levanto y me ayuda con los pies y lo lanzamos en caída libre hijos de puta en ese momento yo salgo lo más rápido posible de la forma sigilosa para poder evidentemente salir de la escena y voy para mi casa en el cual me cambio la ropa me baño y llevo por la hora aprovecho y llevo a mi hijo al colegio y después cuando explota evidentemente tú ya habías explotado pero como con la naturalidad con la naturalidad ¿no? acabo de matar a a dos personas porque este tipo es igual de responsable como los otros funcionarios que oh casualidad nadie se acuerda el nombre nada pum me levanto me tomo un desayunito llego a mi pibe al colegio ah normal ¿qué hiciste hoy? no nada acabo de tirar a un tipo por la ventana de 20 metros no pasa nada siga siga el teléfono apagado al llegar al colegio y bueno recibo las llamadas y me apersona el camino real era el edificio donde se encontraba y bueno estaban unos policías subo y me quedo en el apartamento del vecino esperando a que llegue a la comisión del CICPC al llegar a la comisión del CICPC ellos se acercan y me dicen si necesitan que una persona los acompaña me llamo fresco al entrar y me dicen que la escena se ve manipulada y me piden y me dicen si quieren que colaboren conmigo con la escena que va a tener un costo de 10 mil dólares otros hijos de mil puta más evidentemente por las circunstancias ellos preparan las circunstancias y como éramos todos procedimos a darle la llamamos entra y ellos fabrican la simulación del hecho de la caminata y bueno una vez que se toman todas las pesquisas y muestras proceden a recoger el cuerpo y salimos Natalia y yo vamos nuevamente donde el vecino y ella se baña antes de eso se acomoda y me dicen que tenemos que ir para CICPC a las declaraciones estando en CICPC llegamos al llegar nosotros menos de 10 minutos se aproximan los medios que ya se habían enterado ya las redes estaban con la información creo que llega con la audición creo que es con la audición y se acerca hacia nosotros centralmente nos abordaron y bueno bajo las circunstancias lo que se había hablado lo que se había cuadrado le doy la declaración que es la que después doy a CICPC en términos generales se acaba se hace todo lo que tiene que ser pertinente el caso dura un tiempo más se cierra mi hermana se va de viaje en un estado de perturbación en un estado de perturbación con lo cual tu hermana acaba de decir de que se fue aterrada porque tenía miedo que la agarren y en ese momento lo que era el defensor del pueblo este a reunión nosotros a reunión con con las familias pide reabrir el caso estamos hablando creo que abril marzo-abril del 2015 este en este caso mi hermana se asusta y yo le digo no que no te preocupes porque el caso lo había cuadrado CICPC y se asigna un fiscal nacional el cual viene y realmente se acoge a lo que estaba en el expediente y el caso después de unos meses y unos casos termina en el 2015 sobreseguimiento hasta que ahorita en el año 2023 nuevamente el fiscal general hace una una reapertura del caso pero evidentemente tomando en base lo que se había hecho y lo que se había cuadrado este se tomó como 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 que iba a ser algo solamente para para reinvestigar algo que tenía ya casi ocho años para nueve y bueno hasta ahí llega esta declaración hasta ahí llega esta declaración no hay nada más asqueroso impotente inhumano que lo que estas dos personas hicieron porque realmente está todo mal está todo mal porque por empezar está mal matar a alguien principalmente pero después todo lo que se hizo generar una nube un fantasma en donde no lo había querer bajar la imagen de un tipo como cancerbero que era públicamente conocido y querer dejarlo como un tipo asesino y que después se suicidó espantoso y las barbaridades que dicen estos señores porque son barbaridad tras barbaridad cosas que no tienen de verdad o sea insisto no quiero ser repetitiva y reiterativa porque creo yo que he parado suficiente el video como para dar mi opinión porque si no después uno se olvida al final es algo imposible pero realmente toda la sarta de pavadas que dicen estaban enojados la señora Natalia estaba enojada porque según ella había trabajado mucho en la gira entre Argentina y Chile y que ella merecía la plata por algo si es que es real lo que ella está diciendo que Tyron le había dicho que no quería que sea más la manager por algo será por algo será primero que nada y segundo eso no es móvil o motivo para matar a nadie amiga eso no es ningún motivo por favor después lo otro decir que estabas en un estado de ira que te agarró un ataque de ira que te agarró que estabas en un estado de shock mentira porque si vos estás tranquila en tu humilde morada y preparás una jarra de té y vas abriendo un blister de pastillitas y le vas poniendo eso no es estado de shock eso no es un estado de efervescencia eso no es estar en un ataque de ira eso no lo es eso es simplemente que estabas recontra recaliente porque ya no podías dejar de robarle más al tipo que tenía un retalento de la puta madre y se habrá dado cuenta que lo estaba robando lo más seguro es eso que lo matás y no solo eso matás a Carlos que era tu pareja con la cual tenían hijos es una demencia total y no solo eso porque si hubiera terminado ahí digamos bueno es una tipa que está totalmente demente después de eso perpetran el cuerpo de ambos dos vienen personas de peso y dice no vamos a manipular la escena vos dale cuatro puñaladas más a Carlos lleva el cuerpo para allá llévalo toma pisa la sangre lleva para allá saca esto ahora tiralo le rompiste lo desfiguraste a Canservero lo desfiguraste no le diste la oportunidad a los familiares que se puedan despedir de al menos de un cuerpo dentro de todo sano lo hiciste mierda y encima lo tirás por un balcón a caída libre inhumano inhumano y tengo otra pregunta para hacerte porque en el 2015 10 mil dólares era un montón de guita entonces a lo que yo pregunto es cómo es que tenían tan fácil esta chica Natalia 10 mil dólares porque para mí Tyron se dio cuenta que le estaba robando y vos dijiste uy y ahora de todas maneras de todas maneras aunque fueses la manager del año no tendrías por qué haber hecho toda la barbaridad que hiciste y tu hermano es tan culpable igual que vos lastimosamente no nombraron a esos funcionarios que trabajaron ahí tampoco mencionaron a esa cuadrilla que básicamente lo que hacían era dame 10 lucas 10 lucas verde como le decimos acá en Argentina y te preparamos todo porque esos también son unos hijas de puta y esos también tendrían que ir presos y la verdad no quiero extender más porque creo que este video va a durar una banda y tampoco quiero aburrirlos porque yo tampoco soy abogada tampoco me leí leyes ni nada simplemente lo digo porque estoy enojada y caliente y no puedo creer que estos dos tipos hayan esperado tanto tanto en darle paz a la familia porque eso es lo único que hacen porque Tyron ya no sufre más ¿entendés? pero que la última imagen de Tyron sea que Natalia estaba apuñalando a Carlos que era su amigo sabiendo que probablemente sintió el dolor de la primera apuñalada nada más no voy a decir nada ojalá que tanto vos como tu hermano como todos los culpables paguen por lo que hicieron porque sacando de lado el artista que era cancerbero era hijo ¿entendés? era hermano nada nada gente no voy a decir nada si les ha gustado este video porque la verdad estoy un poco enojada lo único que voy a decir es que el camp va a vivir siempre entre nosotros que se yo gente muchas gracias una vez más por hacerme ver y enterarme de estas cosas los quiero un montón y si te gustó el video dale apoyo gente les mando un beso nos vemos en el próximo video chau chau